Es verdad, nos recortamos la barba, acabamos, ¿se motiva? ¿Cómo nos hemos motivado? Sí, sí, yo me veo un poquito, no sé qué es lo que tiene que ser la vista. Yo me veo un ojo, y bien, si te la salimos, ¿se quita algo? Sí, supongo que yo no sé. ¿Motivado? Yo no sé. ¿El espejo? ¿El espejo? ¿El tiene que estar ahí? Localizado el sistema de vigilancia. Hay un compañero de equipo herido. Vale, no, pero era un famoso, estaba mirando la hamburguesa. Bien, bien, pero la chica está ahí, no, 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 no. Vale de noche, viendo titanium, ese hermano, que era él. Objetivo caído, objetivo caído. Buah, retired now, hey Camelie. Fue chica, ¿verdad? Ya se puede acceder al sistema de vigilancia. A hackear. ¡Marcando a unos 10! ¿Me han visto? Enemigo, caí. Solo queda un hostil en pie. ¡Van a por mí! ¡Me han visto! ¡Me curo! ¡Hola! 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 Objetivo eliminado. Todas las fuerzas enemigas han sido eliminadas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien Si, 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 si Nos arreglamos estos tempos, ¿vale? Me tiene que estar ahí en 5 minutos La cacha la tenemos echada una mierda Esto me ha pasado, ¿eh? Esto me ha pasado, ¿vale? Estamos ahí a cogerlo todo Ahí te vas con el chamba Se tiene la vejita Tienes el objetivo, ahora muévete Y les sobran 4 minutos Os lo digo ya, ¿eh? Les sobran, no iré ¿Qué pasa? Mira allí ¿Qué va a pasar? Ahí está Llevo esta foto mal Te vas a tropezar ahora Toma falta A ver Venga, tienes que ir Toma falta Bien ¿Qué? Me estás rayando, ¿eh? Me estás rayando por el vídeo así, ¿eh? Toma falta ¡Padrón, muera! Tampoco son tan faltas de las tomas, ¿eh? Vale, cuidado con esto ¿Cómo ponéis con la corbata en... ¿Qué suponen ahora? ¿Cosas de tipo... Yo no sé hacer esto ¿Ahora os suponían que una corbata? ¿En serio? Bueno, vamos a mirar Vamos a ver si acudimos Un nuevo sistema de vigilancia ¡Uuuuuh! ¡Ya, cobrío! ¡Eh! Soy incapaz de replicar esto, ¿eh? Soy incapaz de replicarlo ¿Cómo la he hecho? ¿Cómo la he hecho? Mi cabeza explotando Antes de aprender esto Lo que hago es que no llevas corbata No, no me queda claro, ¿eh? No me queda claro Lo puedo hacer las veces Si quiera que no me queda claro ¿Y esto por qué? Quiero ver las cosas de chicos A ver 50 de la talla perfecta Esto a mí no me pasa, ¿eh? Este es el iPad No sabiendo Sabiendo Con el ancho del cuello por dos Poniéndose el pantalón Así podemos saber No entiendo Vale, y con esto Deberíamos encontrar La talla perfecta de pantalones Y la talla de mis pantalones Puesto más grande que el diámetro del cuello por dos ¿Ves? Esto lo voy diciendo ya Que no, que no, que no Utiliza el del cuello Y no queda en tu culo No vale Y el cuello se doble Hacemos un clic Hacemos marcha Ponemos el ladrillo A un enemigo Para que no se doble el cuello Ah, vale Para que quiere decirme No les pasa No les pasa ¿Qué? Pues que está bien Esto ya es cosa La pequeña El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado. Objetivo caído, objetivo caído. Han herido a un compañero. Voy andando, no me queda mucho. He marcado a un enemigo. Objetivo eliminado. Ya solo queda un enemigo. Un compañero caído. Enemigo caído. Bien hecho. Partida hace mecho. Fuerzas enemigas derrotadas. Y es. Manuel. Manuel.